por la jornada 11 de la superliga de dinamarca el silkebor del danés peruano oliverzón le ganó como local por 5 a 0 al lindy el lateral nacional fue titular votó el partido cumpliendo una buena actuación cuando esta vez como carrilero por derecha como para mostrarle a la prensa peruana que habla piedras lo que puede aportar a la selección peruana en esa línea se la pasó más en campo contrario que en el propio donde estuvo a poco de marcar un gol ya les avisamos en varios vídeos que una de sus cualidades es arremitar por atrás de la defensa y agarrarlos con los pantalones abajo de todas maneras tuvo un buen partido ya que se asoció con su compañía zona ofensiva habilitándolos en la contraria rematando el arco rival en defensa aportó con un par de cortes a los atacantes contrarios ganando en el 57 por ciento de los individuales en un partido totalmente dominó por su equipo y propio de ello lo andaron con el doblete de strong texted y el triplete de stefan teitur con este resultado el equipo rojiblanco escala transitoriamente al hereto del torneo danés con 22 unidades por lo que oliverzón puede venir a panearse a perú con que es el mejor de dinamarca en su próximo partido deberán visitar al bidobre el 20 de octubre por lo que de inmediato el danés peruano que estará tomando un vuelo a perú donde se sabe que mañana sábado por la tarde hay un vuelo de ámsterdam a lima por lo que estaría llegando por la noche a suelo patrio el esperadísimo oliverzón pero ni se les ocurra preguntarle por el ceviche machu picchu porque no habla español y haremos un vídeo explicando lo que puede darle la selección peruana este jugador por ahora todo que esperar no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao chau